Hola a todos, soy John Vice Aventuras. Esta es la parte final de la travesía de Sabana de Torres por la Soprara. Llegando a Sabana de Torres hasta el Club de Manatíes por la Vía Pavementada. Disfruten el video y bendiciones para todos. De todo corazón puede comentar videos, dar pulgar hacia arriba y compartirlos. Recuerden que cada semana pueden visitar mi canal y me pueden escribir al correo electrónico que está en la descripción del video. Y los que me conocen me pueden escribir al WhatsApp. Feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!